Uy, chicos, esperen que me están tocando la puerta Mi pizza, mi pizza Uy, pues sí, me quedo acá, pues basura Chicos, Anthony se fue Estoy solo, y ahora que hago Te lo voy a empujar a ese imbécil ¡Tama! No le digan, Anthony, pero me voy a tepear Chist, no le digan Creo que lo puedo empujar así Estamos volando Ay, te vas a caer Yo no pío Si pregunta fue Duxo Uff, casi me caigo yo solo Puta, mejor lo esperan No seas traposo, pey Oye ¿Qué pasó? Ah, ya, ahora estoy traposo, ¿por qué me mataste? ¿A tú estás caído? ¡Sal, basura! ¿A dónde estás? ¿Estás jugando? Estoy aquí insistiendo, tengo que desvelar ese ratazo Pasé esto aquí rápido Me has empujado, basura A ver, como estás editando ¿Estás quedado grabando o no? No, no, no Aparece tu grabación Era para que veas Como lo pasé yo solo automáticamente Ah, ya Espera, espera, que quiero volver donde estaba Pero no vale, me has empujado tú Chicos, continuamos Me he hecho TP porque Daring me había empujado Pero no vale No, 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 no No, 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 no 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 Gracias por ver el video.